¿Qué es la feria? Esto podemos verlo cuando paseamos por la feria, en que claramente la asistencia es muy poca en la mayoría de las casetas, reduciéndose solo a algunas casetas donde la afluencia está. También consideramos que hay que facilitar el montaje de las casetas a los colectivos sociales, ya que son sin ánimo de lucro, y consideramos que tienen que ser ellos los que se encarguen de este montaje. Por otra parte, también queríamos hacer una pequeña consideración sobre los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales este año han costado 30.000 euros al Ayuntamiento de Linares, y consideramos que los fuegos artificiales no son para todo el mundo, no pueden asistir todo el mundo. También sabemos que causan daño a niños con autismo, que ya sabemos que tienen los sentidos desacervados y, sobre todo, el sentido del oído. Y estos fuegos artificiales causan crisis, ansiedad, estrés a todos estos niños. Entonces, consideramos que se podrían sustituir por otro tipo de espectáculo, de tal forma que la feria sea para todos, y más para niños, y no solo para algunos. Otro punto también que queremos destacar ha sido el hecho de que se hayan eliminado el ocio gratuito. Es decir, la feria este año, pues solamente todos los espectáculos y todo lo que ha habido ha sido de pago. Es decir, el concierto gratuito ha sido totalmente eliminado, porque ya sabíamos que existía un déficit de 64.000 euros para llevar a cabo la feria, y parece que lo han sacado de los conciertos gratuitos y del ocio gratuito. Entonces, consideramos que la feria está tomando un giro que anteriormente no era así, no lo tenía, y que, bueno, era para todo el mundo. Y una feria inclusiva, actualmente, pues como hemos podido ver, entre algunas cosas y otras, el ocio ha quedado totalmente relegado a la gente que puede permitirse asistir a un concierto, que puede permitirse pagar 30 euros a una entrada de concierto. Entonces, estas serían nuestras valoraciones sobre la feria. Gracias por ver el video.